Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan o no me pueden escuchar? Buenas tardes. ¿Cómo les fue? Me decían que no, que a esta hora se cae el aula virtual y que por eso no pueden no quieren dar la prueba a esta hora. Eso me estaban contando. Alguien me escribió por el la mensajería de aquí del sistema. Entonces ya les cambié muchachos de la hora de la prueba. Sí, está súper. La verdad es que está súper fácil. Esto sí es un 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 regalo. Yo no sé si por por el mes de marzo. La verdad no lo sé. Pero bueno, en mi visión está súper sencillo. Son cinco preguntas las que se les van a presentar a ustedes en la lección. Y como es esto, hay preguntas teóricas y hay ejercicios. O sea, en el banco de preguntas está todo al voleo. Entonces puede ser de que a una persona le toque los cinco ejercicios y otra persona le toque cinco preguntas de teoría. Esto está en la suerte, en el azar del sistema. ¿Vale? Y a un solo intento, por favor, no se vayan a estar jugando esto en la que tengo abiertas varias ventanas. Por un lado tengo el chat ya abierto y aquí tengo las las diapositivas y es mejor tener solo abierto el navegador de del internet, ¿no es cierto? El navegador simple, tu pestañita que se te va a abrir con una ventana de seguridad de javascript y ya está. En eso sí no hay más que darle la vuelta. Si empiezas a tener muchas ventanas abiertas, que muchos navegadores de chat por aquí y por allá, después vienen los problemas. Profe, se colgó. Profe, no funcionó. Justo estaba enviando y no sé qué pasó y le echas la culpa al internet. ¡Uy! Se me fue el internet. ¿Vale? Entonces es mejor no arriesgarse y les he puesto en una hora de bajo tráfico del aula virtual para que de 9 a 11 de la noche, para que te expapalles haciendo tu examen. ¿De acuerdo? No sé si ya la DAIA tiene la capacidad de moderador o me parece que sí. Estoy viendo, Inge. Estoy viendo. Sí. Ya. Perfecto. Listo. Entonces, hoy vamos a tener una introducción de cómo empezar esto de los balances con reacción química, ¿verdad? Y pues en esto nos va a dar la DAIA haciéndoles todo una lluvia de preguntas y ideas y etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, DAIA, adelante. Adelante. Para, sí, porque esto, esto dura, es un flash. Esta hora es un flash. Es hasta las dos, ¿verdad? No, hasta la una. Ah, sí, hasta las dos, pero por lo general, como habrás visto en las grabaciones, empezamos, siempre empezamos, o sea, terminamos unos minutos antes porque tienen que entrar a otra clase los chicos a las dos de la tarde. Ya, ok. Entonces, vamos a entrar al menti, ¿ya? Para ir haciendo esta partecita. Mientras tanto, quiero que ustedes me vayan contando, pónganme como que al tanto qué es lo que hayan visto acerca de las reacciones químicas, cuáles son las definiciones que ustedes ya manejan, qué vieron en química general, básicos uno, o si no vamos nombrando. A ver, Andrea Vázquez, cuéntanos, ¿hasta ahora qué? ¿Han visto? ¿Hay alguien con la manito? No. En el cálculo del cálculo, vimos el barante de masa con reacciones químicas por un método de especies atómicas. Ya. A ver, ¿qué más de ahí aprendieron? En el balance, que también es lo que ya conocemos, hay que restarle lo que reaccione y sumarle lo que se produce. Las leyes de las moles. Y cuándo, los redos, cuándo se combinan los compuestos. Ya, a ver, ok, entonces, ya les mando el código, gracias Aidy, ya les mando el código. Aquí hay algunas cositas que se tienen que tener en cuenta cuando hablamos de reacciones químicas. Y entiendo que ya son términos que ya los debieron haber explicado un poquito en general, general, química general. y pues, como nos dicen Andrea y Aidyl, en Básicos 1. Pero, vayan explicando a los demás. Quiero saber hasta qué punto estamos todos en, respecto a estas explicaciones, los conceptos que deben estar ya en ustedes acerca de las reacciones. Y como nadie dice nada, Fernando Río Frío. Bueno, también hay que tomar en cuenta que hay reacciones de combustión y esas son las que más empleábamos, al menos en los balances de energía, en los balances de masa del anterior semestre. Debíamos considerar eso. Debíamos considerar también lo que es reactivo limitante, reactivo en exceso, rendimiento, porcentaje de rendimiento. Eso creo lo más, lo que se me viene ahorita de la cabeza. Está sin el audio, este, Daya. Gracias, Fernando. Bueno, a ver, estos temas que nos dice Fernando también son súper importantes. no lo estaban diciendo y es básicamente lo que nos va a ayudar o lo que va a estar formando parte de nuestros cálculos cuando hagamos con reacciones químicas, ¿ok? Siempre debemos tener en cuenta de acuerdo a lo que es reactivos limitantes, en exceso, en exceso, lo que son los, denme un momento, lo que son los rendimientos, y etcétera. A ver, vamos a dar, al mente, no sé por qué no se me activa. Ya. Ya. Tak. ¡Jéberna! 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 No sé por qué no se me diga. ¡Jéberna! Ok, chicos, ingresen con el código 7077129. Ok, esperen un momento, no les voy a dejar. ¿Qué pasó? No sé qué pasa con el menti. Oh, a ver, pero le puedo compartir yo desde acá. Ahora, ¿qué les vas a preguntar? Las condiciones necesarias para que una reacción se dé. A ver, déjame ver si le pongo desde el... Sí, funcionó, Daya. Sí, está entrando, pero no sé en qué opción está. No me permite escoger una nube. Sí, sí entra, pero no permite escribir. Ajá. ¿Ya puede repetir el código, por favor? Ya, espérenme un ratito porque no me permite hacer una nube ahí. No, te permite hacer una nube. A ver, entonces, déjame ver. Veamos si tengo... ¿Puede ser que ya superaste el número de diapositivas con preguntas? Creo que sí. Eso estoy viendo. Resetéale una, capaz que ahí te funciona. Ya, ahora sí. Ya, un momento. Ok, chicos. Código 807474.2. Ya está el código en un mensajito. Ok. Ya, ya les voy a transmitir. Esperen, espérenme. Me sigo este WhatsApp. Ya. Ok. Estoy viendo que estamos poniendo... Ya. Ok. Que estén presentes todos. Por ahí vi que estaba una palabra suelta. Los reactivos. Ok. Condiciones adecuadas. Estoy preguntando cuáles son las condiciones adecuadas. El aporte de energía, cantidad de materia, reactivo limitante y exceso. La energía, el aporte de energía, reactivos, concentración, reacciones hidrotérmicas, reacciones exotérmicas, agitación, temperatura, presión, cantidad de masa, tener reactivos, concentración... Reactantos, reactivos, reactivos, mango, causación, ¿qué? Reactantes a productos, tiempo, reacciones exotérmicas. Ok. Tenemos, tenemos las ideas que son necesarias, digámoslo, pero de manera un poco superficial. Cuando hablamos de presión, de presión, temperatura, que es básicamente las energías que necesitamos, ¿a qué nos referimos con eso? También ponían reacciones endotérmicas, exotérmicas, tiempo, agitación. Bueno, son términos que respecto a la agitación ya la van a ir conociendo un poco más adelante en su carrera. Pero vamos a hablar de una parte, de lo que ustedes en varios puntos pusieron, la energía. Para que se dé la reacción química es indispensable que estén obviamente sustancias que puedan reaccionar entre ellas y que tengamos la fase adecuada para la reacción. Hay fases, hay reacciones que se van a dar en fase gaseosa, sólida, acuosa, etc. Les voy a ir preguntando a ustedes y tratemos de ir actuando para ir hablando de cada uno de estos términos que pusieron. Cuando hablamos de energía, ¿a qué nos referimos? ¿A qué energía hablamos para que las reacciones se den? ¿Tenemos alguna idea de eso o...? Un poco me puedo romper la pregunta. Ok. En el Menti, en la nube de ideas del Menti, ponían varios compañeros la energía, simplemente pusieron energía, no le dieron un nombre más específico, digámoslo así como una propiedad. ¿Energía que necesita para darse la reacción? ¿De qué energía estaríamos hablando o cuando hablamos de energía específicamente a qué punto nos referimos? Diría que la cantidad de calor para llevar a cabo una reacción. Ya, calor, pero, pero, a ver, tengamos un poco, hablemos un poco más entre todos, prendan sus cámaras, ya, prendan sus cámaras para ir viéndonos un poco más, porque si no estamos hablando así nada más. Y vamos a ir tratando de sacar este término de la energía que necesita, del calor que necesitan, de la temperatura, la presión que van a necesitar los reactivos, básicamente estamos hablando de la energía que necesitan los reactivos para que se dé estas reacciones. Si no tenemos esta cantidad de energía inicial, esta temperatura, la que van a estar los reactivos, ok, no va a suceder nada, no va a suceder, no, los reactivos no van a producir un cambio, no van a producir esa reacción química para que obtengamos nuestros productos de interés. No veo sus cámaras, chicos. Cuando estábamos, cuando estábamos ustedes estudiando lo que es los balances de masa sin reacción química, hablábamos de las, cuando realizaban este balance de energía, hablaban de las propiedades que les permitían analizar este cambio que sucedía dentro, pues, del sistema que ustedes estaban analizando. ¿Cuáles eran esas propiedades? ¿Cuáles eran esas propiedades que estábamos hablando cuando realizábamos balances de energía sin reacción química, que nos permitían evaluar el cambio de energía que tenía la materia en estos procesos? ¿Dónde está Evelyn? A ver, Carol, Carol Escobar. A ver, primero que teníamos que ver qué tipo de sistema era, si era abierto o cerrado, para ver si es que tiene un cambio de entalpía o de energía interna. ¿Ya? ¿A qué se refería esta energía interna o este cambio de entalpía? Es el, a ver, la cantidad de energía que necesita el sistema para, podría decir, ser. Erick, Erick, Erick Ponce. Sí. Creo yo que es la cantidad de energía que requiere el sistema para que funcione o que desprende el sistema cuando está funcionando. Ya, esa es la definición de la entalpía. Erick. Ah, la definición de la entalpía. Estamos hablando, a ver, quiero que tengamos en cuenta, quiero que hagamos relación, ¿ok? Cuando tenemos un sistema sin reacción química, utilizamos unas variables que nos están, que nos van a permitir definir cuál es el cambio de energía que se produce dentro de estos sistemas, ¿ok? Porque tenemos, porque tenemos energía que no viene o que no se consume o se desprende en la reacción, con una reacción química. A diferencia de sistemas con reacción química que sí vamos a tener presente, pues, esta energía, ¿ok? Por eso quiero que enlacemos, ¿qué es lo que hacíamos cuando estábamos en un sistema sin reacción química? ¿Y qué es lo que va a cambiar ahora que vamos a hacer o que vamos a analizar sistemas con reacción química, ok? Por eso era la pregunta. Cuando analizamos los sistemas sin reacción química para analizar estos cambios de energía, ¿qué es lo que utilizamos? Ok, ella nos dijo una compañera, pues, la energía interna, la entalpía, ¿pero qué nos definían estos sistemas? Ok, Eric nos dijo, pues, la definición, así, de entalpía. Pero ahora, mucho más allá de eso, ¿qué es lo que nos está representando? Ok, cuando nosotros analizamos, hagamos el ejemplo, se me fue el nombre de Nicole, ella hizo su postre que no tenía reacción química, pero sí nos presentó un balance de energía con, ella nos decía que es un proceso netamente físico, con cambio físico, ok. ¿Qué es lo que estamos analizando estas energías? ¿Qué es lo que nos está representando? Esta es la pregunta. Sabemos la definición que nos aparece de entalpía, pero, ¿qué es lo que nos está representando en nuestro sistema? Elían. Ay, perdón, perdón, Aidy le estaba alzando la manita desde hace rato. O sea, los parámetros que vamos a necesitar para obtener ese producto, qué trabajo se va a necesitar, qué calor se va a necesitar, las características que tiene la materia que estamos usando, por ejemplo, cuando afectaba más en presión y de eso dependía la energía interna, ese tipo de condiciones y parámetros que necesitamos para obtener el producto deseado en el proceso. Muy bien, Aidy, le estuvo muy bien, gracias. Ok, entonces ahora, hablando respecto a las reacciones químicas, vamos a tener la definición de lo que es el, déjenme un segundo, el calor de reacción, ¿no? Ustedes ya debieron haber visto sobre eso, o no hemos visto nada del calor de reacción. Chicos. Nanín, ¿qué hemos visto sobre el calor de reacción? La verdad es que no era mucho, pero era como que necesitaba la reacción para producirse, para suministrarse por una fuente de energía externa. Perdón, no te escuché bien eso, por favor, repítenos. No, no estoy con problemas de mí ahora. Ya me escuchas mejor, Dayan. Sí. Ya, entonces, creo que se relaciona con la energía, o sea, como que fue una fuente externa que se le debe suministrar a la reacción para que se produzca. Pero eso creo que es con las fuentes que son reacciones endotérmicas o exotérmicas, o algo así se relacionaba. No, no me acuerdo muy bien. A ver, ok. Entonces, definamos muy bien lo que son las reacciones endotérmicas y exotérmicas para tener claro eso. Elian, tenemos claro, a ver, ¿nos puedes dar una definición de las reacciones endotérmicas? A ver, si no me equivoco, son las reacciones en las cuales necesitan calor del medio para darse, o sea, absorben calor. Yo la entendí así, y exotérmica que libera. Eso es lo que tengo entendido. Ya, ok. Para que, si una reacción es endotérmica, debemos tener claro que esta reacción va a necesitar energía, los reactivos van a necesitar ciertas condiciones, digámoslo así, para que ésta inicie, ok. La diferencia con las reacciones exotérmicas es que éstas van a liberar energía durante, se está dando, se está dando el proceso como tal. Un ejemplo súper claro, no sé, si ustedes dan en química general, debieron a, química general 1, eso sí lo recibieron presencial, o ustedes estaban dentro de la, ¿Sí? Sí, Melisa, le veo que me dice sí. Sí, lo recibieron ya en un presencial. Hicieron tal vez alguna medición, algún experimento en donde ustedes al agua le agregaban el hidróxido de sodio. Sí, ¿Sí o no, Melisa? ¿O algún otro compañero? ¿Sí o no, Melisa? ¿No lo hicieron? Bueno, nosotros le agregamos al agua un poquito de, hacemos una solución de hidróxido de sodio. Esto se empieza a calentar, generalmente cuando estamos en el laboratorio lo hacemos en vidrio, ¿no? Bueno, empieza a calentarse la base y es un ejemplo de una reacción isotérmica, que ésta empieza por las propiedades de sus compuestos, empiezan a liberar energía. A diferencia de las endotérmicas, que vamos a necesitar muchas veces calentarlas para entregar esa energía que es necesaria para que la reacción se produzca. Para que la reacción se produzca van a tener que estar en ciertas condiciones de temperatura y de concentración, ¿ok? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un momento. Gracias. Ya, vamos a volver a lo que estamos definiendo, las condiciones que necesitamos para nuestras reacciones químicas. Es indispensable que haya una cantidad necesaria de reactivos, que es lo que hablaba Fernando, respecto a lo que definimos ya en esta parte, lo que es el reactivo limitante y el reactivo en acceso, ¿ok? ¿Qué es, cómo definimos el reactivo limitante? ¿Cómo definimos el reactivo limitante? Fernando. Como el nombre lo dice, limita la reacción. Es decir, si tenemos dos cantidades de reactivo y tengo una más que la otra, y como tienen una relación de mol a mol, se termina el uno y ya no permite que el otro quede excediendo y es lo que produce el reactivo en exceso. Muy bien. ¿Recuerdas tal vez, Fernando, cómo evaluamos en fórmulas lo que es el reactivo limitante? O sea, ¿cómo lo calculábamos? Ya, a la ecuación la igualábamos y establecíamos las relaciones de los reactivos de moles y con eso ya teníamos igualada la reacción. Ahora, si teníamos vuelta para un proceso experimental, una cierta cantidad, le encontraban a los moles y hacíamos una relación de igualación entre las moles del reactivo, estequiométrico con las moles del reactivo, ¿qué quiero evaluar? Ok. El reactivo limitante es aquel, recuerden, que se va a consumir en su totalidad, tomando en cuenta si la reacción se procediera o se diera al 100%, ¿ok? Es la cantidad, generalmente, podríamos decir que es la cantidad menor de la reacción, ¿ok? Para esto debemos tener claro lo que son las relaciones estequiométricas. Ok. Las relaciones estequiométricas es lo que vamos a utilizar siempre en las reacciones porque a partir de estos coeficientes estequiométricos, que necesitamos que la ecuación esté balanceada, puede obtenerse o ampliarse el factor de conversión para calcular la cantidad de productos que vamos a obtener y la cantidad de reactivos que se va a consumir. ¿Ok? Tomando en cuenta que debemos hacerlo a partir de una reacción que debe estar balanceada para sacar nuestras relaciones estequiométricas. Teniendo nuestras relaciones estequiométricas, podemos ir a analizar lo que es el reactivo limitante, que como nos decía Fernando, lo hacemos a partir de nuestras relaciones estequiométricas, que el reactivo limitante es el que nos va a indicar cuándo se va a consumir, cuándo se va a finalizar nuestra reacción. Y junto con él, pues tenemos el reactivo en exceso, que será el reactivo que se encuentre en mayor cantidad respecto a la cantidad estequiométrica que hemos analizado, que hemos requerido. ¿Ok? ¿Qué hemos requerido? El Inge nos puso ahí una preguntita. Ahora vamos a hablar, cuando ya analizamos estas dos partes, tenemos el porcentaje en exceso. El porcentaje en exceso es, se lo puede expresar como el exceso de un reactivo, el porciento del exceso de un reactivo de la cantidad requerida. Ok, yo hago mi análisis estequiométrico, saco los reactivos limitantes, reactivo en exceso, y a partir de esto puedo sacar mi porcentaje y expresar el exceso de lo que yo inicialmente establecí en mi estequiometría. Podemos también hablar del porcentaje de conversión, que es la relación entre la cantidad de nuestro reactivo que reacciona y la cantidad del que se alimenta. ¿Ok? Cuando no especificamos un reactivo para establecer este porcentaje de conversión, porque estamos hablando de un reactivo, la forma en la que lo expresamos, el reactivo que reacciona sobre el reactivo que entra o que teníamos inicialmente, y si no lo especificamos, pues podemos asumirlo, que lo hagamos respecto al reactivo limitante. ¿Ok? Para tener mucho más claro esto, vamos a ir haciendo un ejemplo súper rapidito para establecer esta parte. Estoy haciendo las preguntitas y no tenían claro o no recordaban bien todas estas definiciones que vamos a ir viendo que siempre van a estar presentes en las reacciones químicas. ¿Ya? Y como último, la selectividad. Sabemos qué es la selectividad, ¿cómo la definimos? Compañeros. Nombre, nombre, nombre. Jean Carlos. Por ahí veo una manito. Jean Carlos, ¿sabemos qué es la selectividad? No estoy seguro, pero creo que era la cantidad de reactivo que formaba producto, algo así, era de producto que formaba entre productos. Algo así era, no estoy realmente seguro, tampoco es que recuerdo. Ok, ok, va por ahí. La selectividad la tenemos o la establecemos a partir de la cantidad que se ha formado de nuestro producto deseado sobre nuestro producto deseado. Ok, recuerden que en las reacciones establecemos nuestra estequiometría, nuestra reacción, y vamos a tener nuestro producto de interés. Ok, hacemos esta reacción bajo estas condiciones para obtener este producto, pero siempre vamos a tener algunos otros compuestos o incluso reactivos que no van a reaccionar. ¿Ya? Y la selectividad, pues nos permite evaluar este porcentaje. Rendimientos. Bueno, el rendimiento creo que ya lo hemos hablado un poquito, que es la fracción, a la fracción de moles que hemos obtenido en nuestro producto deseado sobre lo teórico sobre lo teórico que habíamos establecido inicialmente. Ok, a partir de nuestro rendimiento, pues, ya lo establecemos o puede ser un dato previo para saber qué cantidad de productos vamos a utilizar, vamos a obtener a partir de lo que habíamos planteado inicialmente. Ya. Para hacer el ejemplo de todas estas definiciones que hemos hablado, vamos a hacer una reacción. Ok. Vamos a un compañero que nos ayude compartiendo su pantalla. Nicole, Nicole Villarroel estás aquí. Puedes compartir tu pantalla. Puedes hacerle aquí mismo la pizarrita del Microsoft para todos vamos a ir analizando. ¿Cómo se comparte eso? A ver. No, que compartí. Ok. Te voy a poner el moderador y tú le das en compartir pantalla, pues, el icono de arriba y te va a dar algunas opciones de ventana, ¿no es cierto? Y entre esas te va a decir la pizarra del Microsoft. ¿Qué? Ahí creo, ¿sí? Se quedó en negro. Ahí está. Ya, muy bien. A ver, vamos a poner esta reacción. Puedo escribirle en texto porque no tengo mouse y se complica un poquito escribir con pluma. Claro, claro, claro. Aquí está. A ver. A ver. A ver. Creo que aquí también me va a permitir si me va a permitir yo voy a poner la reacción para que ustedes para que ustedes vayan haciendo el análisis de los puntos que ya ya. la pizzerrita nos va a permitir ir escribiendo a todos sin necesidad de que estemos en control. de que el análisis para que no se 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 A partir de eso, ¿Rex? Relación estequiométrica. Relación estequiométrica. Nicol. Decíamos que la relación estequiométrica es la relación entre sus coeficientes, ¿no es cierto?, que van a determinar que la ecuación, la reacción, esté balanceada. Recuerden que siempre en las reacciones es importante que manejemos las moles y la relación nos va a permitir analizar a partir de cuántos reactivos, cuántos moles de reactivos, cuántos moles de productos vamos a obtener. Ok, a partir de eso, Nicol. Ya, ¿escribo o escribo esto? Ay, ahora ojalá me salga medio decente. A ver, entonces, por cada dos moles de CO2... Tendría dos moles de... De CO3. Ya, básicamente eso, ¿cierto? Ya. ¿Le pongo el otro? No, 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 solo así, porque supone que esto ya lo tienen claro ustedes. Si lo tenemos claro, levanten la manito quien no recuerda todavía nada de esto que ya debieron haber hablado en química general. Y... Básicos, ¿no? Reactivo ilimitante es aquel, recuerden, que se va a consumir todo en nuestra reacción y va a hablar, vamos a definir qué es la cantidad más pequeña en que lo vamos a tener en nuestra reacción. De manera que sí, ponérmela así en nuestra reacción. Vamos a ponerle solo... Así, A... B, C, ok. Tenemos A, B, C. A, B, C, 12, y... Podemos aquí, hablemos de que vamos a tener un compuesto B, ¿ok? Nuestra... Para nuestro análisis de reactivo ilimitante... Vamos a definir, digamos, que tenemos 100 moles iniciales de A y 300 moles de B. De esto, de este reactivo, ¿ok? Si decimos que... Si ponemos 100 moles de A, 300 moles de B, ¿cuál será la cantidad estequiométrica que se va a consumir y que se va a producir? Nicole, tú mismo. A ver, tendría que se partir de nuevo. Hay como mover esto. Sí, sí, arriba te da una flechita de 4. Ya, entonces, si tengo 100... ¿Puedo ponerle A para no tener que escribir? Sí, sí, sí. Por eso puse solo los coeficientes. A, B, C, D. Ojalá, si tengo 100 moles de A... Y tendría que por cada... Era para ver el reactivo limitante y en exceso, ¿verdad? Sí. Ok, ya, entonces, aquí tendría 2 moles de A, perdón, por cada mol de B. Entonces, tendría que para consumir los 100 moles de A necesito 50 moles de B. Ay, qué beta chueca. Y en la otra parte es 300. ¿Le escribo igual? Sí. Ya, 300. Parece un corazón. Entonces, ahí tendría que para consumir esos 300 moles de B necesitaría 600 moles de A. Ok, sí, sí estamos realizando bien el cálculo, chicos, están pendientes. Ya, pero como solo tengo 100 moles de A, el reactivo limitante sería A. ¿Tenemos claro? Están rayando las pantallitas, chicos. Ya, muy bien. Muy bien, a partir de eso, ¿cómo ponemos el reactivo en exceso? A ver, otro compañero. Giancarlos, antes dijiste, no respondiste algo, pero no lo tenías muy claro. ¿Cómo ponemos ahora el reactivo en exceso? Giancarlos, ¿sigues ahí? Ya se fue, creo que Giancarlos. Ok, ya, de aquí solo nos queda hacer una resta, otro compañero. Jorge, Jorge Echeverría. ¿Cómo ponemos? Ya, ya tenemos, ya definió, Nicole, reactivo limitante. ¿Cómo establecemos el reactivo en exceso? Restando las molas del reactivo. Puedes escribirle en la pantallita. Y a ver, no sé, a ver, ¿cuántas moles eran? Él sacó 100 moles del reactivo del reactivo de veras, ¿no? Yo recuso. Sí, sí se ve. Sí. Sí, sí estamos viendo lo que escribes. ¿Jorge? Sí, 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 creo que se me colpó, no sé. Ahí sí. Son los 100 moles del reactivo limitante que saco, menos los 600 moles, me quedaría como 500. Nicole, ¿cuál era el valor inicial que pusimos? Que no se me carga la primera, no me sale el valor de la primera, solo me salen los 600 moles de acta que ha sacado. ¿Cómo no se carga? No estamos poniendo atención. Fernando está alzando la manito. Sí. ¿Te digo o le escribo? Escríbelo, escríbelo, Fernando, por favor. Sí. 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 ¿Cómo le conté para poder mover? Ay, ay, ay. La flechita de cuatro puntos al lado de los lápices. ¿Ya está? Ay, ay, ay. ¿Sí? Ya como me daba 300, ya creí que era así. Como me daban este 300 inicialmente y me decía que únicamente necesito, que en la 100 únicamente voy a necesitar 50, entonces me va a quedar restando las 250 que no van a reaccionar. Ah, ya no me deja. Ya se tostó. Espera, espera. ¿Qué complicado? 250 de las moles de B. ¿Le dices qué? ¿Por qué no me deja al lado? Déjalo así. Ya. Ya. Sí. Ya ahí se ve. Lo entendemos. Ya. Ok, perfecta la estequiometría ahí. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta la estequiometría? Porque... Muy buena pregunta. Bueno, entonces, pónenlo a ver, chicos. Es importante, súper, súper importante, porque a partir de... En las reacciones químicas, absolutamente todos los balances que hagamos va a partir de nuestras relaciones estequiométricas, ¿ok? Entonces, es importante que hagamos este record de cómo manejamos la estequiometría en las reacciones químicas para empezar, pues, con los términos que necesitaríamos. Entonces, eh, ok. ¿Me vas? Ay, se me va la pantallita. Ya. No sé si es Fernando el que sigue dibujando en la pantallita o está alguien más allá. Ya, chicos, muy bien. Entonces... Tenemos claro las estequiometrías, ¿verdad? Tenemos claro, eh... ¿Cómo vamos que necesitamos igualar la reacción? Necesitamos saber estequiométricamente cuántas moles de nuestros reactivos nos van a permitir producir tantos moles de producto. Y de la misma manera, cuántas, la relación que vamos a necesitar entre reactivos, pues, para establecer el exceso y el limitante. El limitante es súper importante porque este es el que nos va a determinar el punto de finalización de nuestra reacción, ¿ok? Si no tenemos más de este reactivo, ¿ok? Puedo tener yo toda la cantidad del reactivo B, todas las... Todas las condiciones de temperatura, presión, etcétera. Pero va a llegar un punto en el que la reacción no va a avanzar más, no se va a generar mucho más producto de lo que tengamos, pues, que nos va a determinar el reactivo ilimitante. Ok, entonces, ahora ya con eso podemos hablar de lo que es nuestro calor. Nuestro calor de reacción o la entalpía de reacción que les hablaba en ese momento. Debemos tener claro que esta entalpía es la cantidad de energía para nuestra estequiometría de los reactivos que van a estar a cierta temperatura, a cierta presión, para que se dé la reacción. Es decir, yo tengo mis reactivos que va a depender, pues, de los reactivos que yo tenga que van a tener específicamente la cantidad de la energía de reacción que van a necesitar para que esta se vaya desarrollando, ¿ok? A ver, ¿alguien tiene que activarse? Ya. Un momento, un momento. Ya. Ok. Les decía que es el cambio, este calor de reacción o entalpía de reacción que se va a definir con temperatura y presión, es el cambio de entalpía para nuestro proceso en el cual las cantidades estequiométricas de reactivos a temperaturas y presiones específicas reaccionarán y tendrán un camino único, ¿ok? Para formar estos productos que van a salir, recuerden que es importante tener claro esto, que van a salir a la misma temperatura y presión de lo que ya establecimos del inicio de la reacción, ¿ok? Creo que aquí es importante tener claro, Inge, esta parte va, no, bueno, no, va a ser la misma, ¿no? Hablando respecto a las reacciones endotérmicas y exotérmicas, las condiciones de temperatura, pues, las tenemos que tener en cuenta si hablamos de una reacción exotérmica, ¿verdad? Por la cantidad de energía que éstas liberan. Correcto, pero también recordemos que puedes tener reacciones que son isó... Claro, las isotérmicas que no obtienes cambio en la temperatura, pero existe reacción química, adiabáticas, isóbaras, isócoras. Ok, tenemos tres minutitos en resumen. Necesitamos que ustedes recuerden, tengan claro lo que es las relaciones estequiométricas, ¿ok? Que estén súper bien en eso. Recordar que el calor de reacción nos va a definir las condiciones de presión y temperatura para que se den las reacciones, que estas reacciones van a tener un camino, ¿ok? Único a nuestras condiciones, digámoslo así. Cuando iniciamos las reacciones químicas, nuestros productos van a estar a estas mismas condiciones de presión y temperatura. Hay que tener en cuenta esto, que suele ser un dato que a veces se nos va. Y finalmente, pues contarles que cuando hacemos las reacciones químicas en el laboratorio, cuando analizamos estos procesos, generalmente los hacemos en vidrio, ¿ok? En vidrio, que nos permite ir observando el avance que tiene la reacción, ¿ok? Inge, el rector del 102 también es de vidrio, ¿verdad? Sí. El tubito que está ensamblado, pues, en el soporte este. Correcto. Pues que tengan en cuenta eso, en el laboratorio generalmente se hace de vidrio, otras veces en crisoles, que son porcelana, pero lo importante es que nos permita ir observando el avance, pues, de la reacción, ¿ok? Sí que ha sido rápida esta hora. Es lo que te voy a decir, María. Esto es un suspiro. En comparación a las dos horas que suelen ser normalmente, les estoy pasando por el chat una copia del pizarrón, por si acaso lo quieran tener, porque entiendo que esto no se ve en la grabación. Cuando haces pizarrón compartido, no sale en la grabación de la clase. Qué raro. Y es la misma herramienta de ahí. Creí que sí se iba a grabar todo. Sí, bueno, con todo lo estoy poniendo ahí el... Bueno, la copia del pizarrón. Vale. Listo. Oye, Daya, muchísimas gracias. Es súper importante. Veo que cuando tú les pides que te enciendan la cámara, te hacen caso total. En cambio, cuando yo les digo, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Enciendan la cámara? Cri, cri, cri. En fin. No es una queja, sino es una observación. Son tímidas. Sí, totalmente. Listo, Daya, te agradezco mucho. Igual, chicos, mañana empezamos ya con este tema de balances de energía en sistemas de los cuales tenemos presentes reacciones químicas. Ya está. No sé si tengan alguna pregunta. Ahora sí, ¿cómo se deja de compartir el pizarrón? Tiene que hacerlo Nicole. ¿Dónde está? Uh, pero si Nicole no está aquí en la sala. Aquí estoy. No sé si está porque si no es suicida la pantalla. Si no, que me quitaron el... Lo de moderador. ¿No puedo quitar o cómo saco? Eh, te debe decir, dejar de compartir. Ah, sí, qué raro, ya no estás con el moderador. Yo le cambié, yo le cambié como ya hablo, entonces dije yo le cambié, pero... Y, o sea, que si es que no, o sea, no puedes hacer nada tú Nicole, Estefanía, no puedes dejar de compartir el pizarrón. Ahora sí, exportar imagen y... Sí, es que quiero abrir en la aplicación, pero no, no me permite hacer nada más. Qué fuerte, puedes alzarme la manito para darte la... Para darte la... La... El que seas moderadora otra vez. Si pueden rayar en el pizarrón, eso sí que hay en cuenta, que dicen bastante, bastante activa rayando el pizarrón. A ver, Nicole, de ahí nos puedes dejar de compartir el pizarrón, claro. Exactamente. No, es que me sale en cambio como que recién fuera a compartir, no me sale como que la X ahí que suele salir. Y ahora... Dejamos loco el Teams. Ya se aisló. Listo. Muy bien, chicos. Bueno, chicos. Una buena tarde, gracias, Dayan. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Ingecho, Dayan. Chao.